Hola gente, esta es la tercera y última parte de la operación Citadel, editada por Metal para Squad Alpha. En cada una os voy a enseñar los tres objetivos que teníamos que cumplir durante la campaña. Esta operación nos mete en la piel de soldados alemanes del 58 Regimiento de Granaderos, el 5 de julio de 1943. No voy a aburriros con la clase de historia, pero necesito poneros en antecedentes. Tenéis que visualizar un ejército alemán en plena retirada con los soviéticos pisándoles los talones. En un intento por convertir el repliegue en una contraofensiva, el mariscal de campo Erich von Manstein gira en plena retirada, flanquea la vanguardia soviética por el sur y los frena en seco, haciéndose fuerte en Kharkov. La línea se asienta y los alemanes ven la oportunidad de aislar el saliente que se ha consolidado en Kursk, embolsando por norte y sur. Lo que no saben es que los soviéticos conocen sus intenciones y montan un perímetro defensivo tremendo. Nada de lo que vais a ver es siquiera un acercamiento a lo que pasó en la realidad, pero sabed que la misión está ambientada en el marco de esta batalla de Kursk. En esta última parte tenemos que avanzar sobre los katiuskas enemigos. Recordad que su puesto de observación ha sido eliminado y hemos roto la línea del frente en las dos partes anteriores, por lo que están ciegos. Empujaremos evitando esta zona empantanada, donde nos tendrían a tiro sus defensas, y nos abriremos paso por su flanco occidental para atacarles desde el bosque. Disfrutadla y si os gusta este contenido, no olvidéis suscribiros. Abre espiga, abre espiga. Máquinas que daros, infantería abajo, venga. Venga, infantería abajo, máquinas que daros. Bueno, el que se hace llega aquí. Hostia, detrás, detrás, detrás. Máquina, máquina. 1-0-0, 1-0-0. ¿Tienes ángulo? 1-0-0, 1-0-0. Hostia, hostia, cubríse. Bueno, motor de... Oye, calma, tú eres muy activista, eh. Que han cantado tanque, ¿no? Me han dicho. Sí, ya está. Freya, 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 Freya. 2-6-5, blindado hostil, sub-85, cambio. Vale, lo veo muy bien, entonces. Vale, impacto. Freya para Ericka. Ericka, Ericka, tiene contacto en múltiplo los dos tanques en su posición, cambio. Vale, lo veo. En visual, combatiendo. Oh. Buf, vaya pilladita por la espalda, chaval. Perímetro, eh. Retaguardia, retaguardia. Pobrecitos, eh. Disparad, disparad, disparad. Es que de su posición, un vehículo semibroga, cambio. Fondo rovido. Creo que he visto aliados en el flanco derecho. Mucho ojo, ¿vale? Verificamos contactos. Verificamos contactos. Vale, ya los veo. Están al otro lado del camino. Ha cubierto, ha cubierto, ha cubierto. Eiler, cúbrete. Venga. ¿Cómo está el flanco izquierdo? Los veo. Están a las 12, ¿vale? Están a 1-0-0. Venga, de cobertura en cobertura. Vamos, vamos. Sergio, usted me estás abriendo mucho a la izquierda, ¿eh? Venga, su presión. Pance, ¿estás ahí? Sí, sí. Vale, vale, vale. Voy a saltar. Vale, seguro. Me muevo. Vale. Pero confirma que es enemigo, ¿eh? Sí, 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 enemigo a la parte. Lo veo, lo veo, lo veo. Cuidado, Sergius. Cuidado, no te cruces. Está muerto. Mantén seguridad, mantén seguridad. Vamos, vamos, vamos. No lo veo. Ahí, ahí. Ya lo veo, ya lo veo. Ese está batido, hostia. Un poco la 9 milímetros, macho. Bueno, sí, ya ves cómo está el tema. ¿Lo ves, no? Ahí está. Me ha dado. Me ha dado. Cronus, ¿estás bien? Necesito que me parches. Sí, yo también estoy tocado. Vale. Dime. Cuidado, cuidado, cuidado. Tenemos que irnos, tenemos que irnos. Le han dado a Sergius. Alguien le suena la respiración, ¿eh? Sí, a mí, a mí. Cuidado, Iler, tu blanco izquierdo. Va a empujar, va a empujar. No, 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 no. Está, perdón, 3-0-0, 3-0-0. No se tiene a tiro, ¿eh? Cuidado, Iler, está en tu lado. Chama, avísame. Vale, vale. Voy a empujar por tu izquierda, por si me mata, ¿vale, Iler? Empujo por tu izquierda, ¿ok, Iler? Lo veo. Me empujamos para confirmar, empujamos para confirmar. Estos abiertos. Ese está muerto, yo. ¿Confirmo? Confirmado. Vamos para atrás. Ya está. Vale, mantén la vigilancia porque puede que no esté solo. Vale, esta termina de montarla por si acaso, pero vamos a montar luego otra con Garroves, ¿vale? Que se ha conseguido montar una más adelante. Vale. Buena, buena. Cuidado, cuidado, cuidado. No, tío, tú vas a ir a llamar toda la atención. Freya, Freya. Condor, Condor. ¿Qué es la pieza? ¿Qué es la pieza? ¿Qué es la pieza? Vosotros a cubrir desde la trinchera, venga. ¿Buena? ¿Qué tal? 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 Pérdidas, sí. ¿Todos los demás, estáis bien? ¿Yo verde? A ver, Osita, Liler, Sergius, Garroves, sí, estamos todos. Todos verdes por aquí, lo pago. Todos perfectos, todos perfectos. ¿En ese tanque? Porque el comandante va a empañar cenores. Era algo típico, yo creo, ¿no? Más en África, me parece a mí. ¿En los sectores? ¿En los sectores? ¿En los sectores por aquí, vale? Quedaos aquí, yo voy a buscar a ver si... ¿En el pasto, no? Vale.